Ser parte de Prensa Veraz es ser parte del esfuerzo informativo más grande de nuestra comunidad. Un esfuerzo que busca la verdad como único medio para transmitir la noticia. Estamos aquí para ser tu voz, para servir a nuestra gente. Soy José García y te invito a verme de lunes a viernes de 7 a 8 de la mañana. Porque tenemos la información oportuna y veraz en NCV TV, Canal 9 y en EDO, Canal 12. Porque somos Prensa Veraz, edición matinal. Por Señal Digital, Benitel.